No todos estos potenciales donantes califican para donar plasma. Se hace una selección del donante. De todas maneras, este trabajo se hace desde el Centro Regional de Hemoterapia. Se selecciona al potencial donante de plasma. Se hace la extracción a través de un procedimiento específico, a través de un aparato que se llama separador celular. Y se extrae cierta cantidad de plasma. Este plasma se conserva a menos 40 o menos 80 grados centígrados, hasta que se indica, por indicación médica, la transfusión de plasma para pacientes infectados. Que también tenemos que aclarar que no todos los pacientes están en condiciones de recibir esta transfusión de plasma. Pero nosotros promovemos esto para que la gente se anime, los recuperados se animen, no tengan miedo. Nosotros tenemos todas las normas vigentes, respetamos todas las normas vigentes, los protocolos, así que no tengan miedo. Igualmente, hablamos ahora que con esta extensión de los siete días de cuarentena, con el tema de la donación de sangre. Estamos nosotros preparando el móvil de colectas de sangre para acercarnos a los barrios y no tengan miedo que el móvil está perfectamente identificado y nosotros nos vamos a acercar a las casas, a los barrios, para que las personas no se trasladen hasta las postas fijas de donación de sangre. ¡Gracias!